Y nuestros hijos confían en cualquier persona para escuchar sus consejos y le alician a cualquier personaje de deporte, de música, de lo que fuese, para marcar su norte. Y menos lo que es papá y mamá. Les puedo asegurar que no se sientan a la mesa juntos. Pero hay gente que vive tan ligeramente, no comen con su familia, y entonces cuando le ven a sus hijos que están en un desenfreno, que se les parece a su estilo de vida, recurren a psicólogos, recurren a medicina. No está tan mal eso. Pero hermano, es nuestra responsabilidad sentarnos a la mesa. Tiempo invertido, compañerismo, experiencia de vida. Una experiencia de vida que no sabemos transmitir. Es pedir perdón.